LATINOAMÉRICA 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 Hay una extraña sombra caminando por Latinoamérica. Esta sombra va a pedir que se le pegue a toda la gente que no puede entrar en este sistema. Si hay algo en el metal pesado latinoamericano es que nos dio una voz a aquellos que vivíamos en el borde. Fue un grito para decir acá estamos. Y a partir de eso empecemos a dialogar de algunas cuestiones que no están siendo vistas. ... ... ... ... ... ... ...